Aplausos Señorías, de acuerdo con las posiciones manifestadas por los grupos, vamos a proceder a las votaciones. Les ruego que presten atención. Aplausos Someteremos en primer lugar las transacciones, que son cuatro, ofrecidas por el Grupo Popular al Grupo Socialista. No creo que sea necesario leer los números. Se someten a votación estas transacciones. ¿Votos a favor? Ha sido aprobada por unanimidad. A continuación, se somete a votación también la transacción respecto al voto particular emitido por el Grupo Socialista. A continuación, se somete a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación, se somete a votación en primer lugar la transacción ofrecida a la enmienda del 16.300. A continuación, se somete a votación en primer lugar la transacción ofrecida a la enmienda del 16.300. que ha sido objeto de pronunciamiento sobre la misma el señor Bujante. Votos a favor de esta transacción a la enmienda de 16.318 del Grupo Mixto. Ha sido aprobada por unanimidad. A continuación, se someten a votación el resto de las enmiendas del Grupo Mixto. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Resultado de la votación, 11 votos a favor, 32 en contra, ninguna abstención. Concluido el debate de las enmiendas, procede a continuación someter a votación en el dictamen en su conjunto. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 32 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. La continuación vamos a proceder al turno de explicación de voto que se solicita por parte de los grupos. SEÑOR BUJANTE. SEÑOR BUJANTE. SEÑOR BUJANTE. Gracias.